No puedo imaginar, pero no sé cómo se siente Que el mundo se detenga cuando acaricia un niño Que las manos del reloj no giren si no está presente Dicen que es tan suave y dulce fluye como tú ¿Cuánto tiempo tardará? No es para todos porque de mí se esconderá ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar me entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con él de alguien especial Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar No quiero imaginar, quiero saber cómo se siente Que las manos del reloj no se esconderá Que sus brazos se me abrigo en los fríos de diciembre En los días de verano juntos de las zonas ¿Cuánto tiempo tardará? No es para todos porque de mí se esconderá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con él de alguien especial Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar, te quiero enamorar Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias